Bueno, mirá, te comento un poquito. Esto es un evento que básicamente queremos marcar en lo que es Junín. Junín es una ciudad fierrera que tiene mucho clásico, mucha historia de autos, muchos autos escondidos, por así decirlo. Y queremos juntar todo lo que es la cultura custom, clásica, antigua, y un poco de rock and roll, lo que mueve el ambiente. Y bueno, la idea surgió de que nosotros somos, yo básicamente no pertenezco hasta el momento a ninguna agrupación de lo que es Junín, simplemente soy un viajero de las rutas que trato de asistir a todos los eventos, autos clásicos, más allá de las picadas y todo eso. Y bueno, a todo esto hace 10 años que estoy viviendo en Junín, soy oriundo del norte de Santa Fe y ya venimos de fierros. Así que surgió la idea de realizar un evento en Junín de autos. Y bueno, organizamos, buscamos y logramos dar con un predio espectacular que sería el Aeroclub de acá de la ciudad. Y bueno, lo hablamos con la Muni, tenemos muy buen apoyo, muy buena expectativa sobre la gente de afuera, más que nada. Y bueno, decidimos hacerlo este año para el 4 y 5 de febrero, como ya saben la fecha. A beneficio también y colaboración, porque no es un evento que es sumamente lucrativo, más allá de que el predio es algo privado, que cuenta con muy buenas instalaciones, lo vamos a hacer a beneficio de lo que serían los bomberos voluntarios de Morse, porque es la única identidad que tiene Junín que es voluntaria y el evento está encaminado hacia eso. Y después, la segunda parte de lo que es el ingreso del evento también va a estar enfocado a lo que es la Secretaría de Salud de Junín a un centro de salud indistinto, a elección, por así decirlo, en lo que es la compra de algunos inmuebles, aire acondicionado, algún elemento de medicina o demás que ellos necesiten. Bien, bien, importante. Bueno, me dijiste que esto va a ser a beneficio. ¿Qué costo va a tener la entrada? Bueno, al ya saber que el predio es un lugar privado, que cuenta con instalaciones y demás, la entrada va a tener un valor de 500 pesos, ya sea autos particulares con estacionamiento adentro del predio, porque queremos sobremarcar mucho lo que es la seguridad para no tener ninguna clase de inconveniente y que la gente pueda disfrutar, tanto autos particulares como autos clásicos y demás. Bien, perfecto. ¿A partir de qué hora van a estar abriendo el evento? El evento, la apertura del evento va a ser el sábado a las 9 y media, 10 de la mañana, hasta tarde, lo que es el sábado. ¿Qué es? Exactamente, porque el sábado es sábado. El domingo ya es más familiero, va a tener la misma apertura, pero va a tener una duración de hasta la tardecita. Hoy en día, con el horario que tenemos, son las 9 de la noche y está recién cayendo la tarde, así que más o menos 9, 10 de la noche estaremos finalizando. Muy bien, bueno. ¿Va a haber exhibición de autos Junín, de la zona? ¿Hay gente invitada de otras provincias? Mirá, tenemos gente invitada de lo que es Corrientes, Entre Ríos, Santa Elena, viene gente de toda la zona, Chacabuco, Chivilcoy, tenemos gente de Zárate y bueno, y todos los alrededores. Hay colaboradores nuestros, amigos de eventos, que son organizadores de lo que es Rojas, Salto, Arrecifes, así que vamos a tener gente de todos lados, un popurrí de fierros de toda la zona. Y de todas las marcas también. Y de todas las marcas, por supuesto, tanto autos como motos clásicas. Va a haber motos antiguas, mucha modificación, mucha pasión puesta en los fierros. Porque esto está enfocado a la gente que te arma un clásico, un auto de época, con lo que tiene, a puro sacrificio, puro pulmón. No es un evento como, bueno, ya nos vamos a alta escala, que es lo que es el Garage TV, que te muestra un hot rod impecable, espectacular. De que los hay, los hay. En Junín los hay. Pero vamos enfocado a todo el ambiente de fierros. Muy bien, muy bien. Bueno, volvé a hacer la invitación, Ricardo, para la gente que le gusta todo este tema de los fierros, que se acerque aparte y colabore. Bueno, para este 4 y 5 de febrero la invitación es en Junín, Buenos Aires, primer evento de Rat Rod y Hot Rod de la zona. Vamos a marcar un evento y con lo más importante, una pista de trompos 50 metros cuadrados, espectacular. Recién estrenada, no se lo pueden perder.